Felipe, duque de Orleans, posee un lugar destacado en la historia por ser el extravagante hermano menor del rey Sol. Amado y odiado por partes iguales, Felipe se hizo un lugar en la corte francesa a su extrovertida y particular manera, ya que, al vivir en un mundo que gira en torno a su hermano, el duque de Orleans se forjó una excelente fama de estratega y de soldado consumado, a la vez que escandalizaba a todos en la corte por su manera de actuar, vestir y su elección en cuanto a compañía se trataba. Aparentemente, educado para ser sumiso y obediente, Felipe demostró que el talento y el correcto desempeño en un trabajo no tiene por qué estar condicionado a una preferencia sexual o a una manera de vestir y comportarse de cara al mundo. Felipe fue el hijo menor del rey Luis XIII y Ana de Austria. Nació el 21 de septiembre, de 1640, en el castillo de Saint-Germain, o la Francia. Una hora después de su nacimiento, fue bautizado en una ceremonia privada por Dominique Seguier, obispo de Meaux. Luis XIII, siguiendo la tradición de sus predecesores, le dio el título de duque de Anjou al pequeño Felipe. Aquel era un título que comúnmente se le era otorgado al mayor de los hijos menores vivos de los reyes de Francia desde el siglo XVI. Como hijo legítimo de un rey gobernante, a Felipe se le fue otorgado el título de hijo de Francia y, como tal, se posicionó como segundo en la línea de sucesión al trono, justo detrás de su hermano mayor Luis, el delfín de Francia, el cual heredó el trono francés tras la muerte de su padre a la edad de cuatro años. Tradicionalmente, en la corte francesa, al mayor de los hermanos menores del rey, se le otorga el trato especial de Messier. Gaston, el tío paterno de Luis y Felipe, al haber sido el hermano menor de un rey francés, era conocido como el gran Messier. Mientras, su sobrino y hermano del nuevo rey de Francia, recibía el trato de Petit Messier y fue así hasta 1660, año en que Gaston murió y Felipe pasaría a ser conocido simplemente como Messier o duque de Orleans. El 14 de mayo de 1643 muere Luis XIII y el hermano mayor de Felipe ascendió al trono de Francia como Luis XIV. Con tan solo cuatro años, Luis era demasiado joven para gobernar, así que la reina viuda rechazó la voluntad del difunto rey ante el parlamento de París, la cual dictaba que un consejo de regencia gobernaría hasta que Luis XIV cumpliera la edad necesaria para hacerse cargo de su reino. Con esta acción, Ana de Austria se convirtió en la única regente de Francia y, entre sus primeras decisiones políticas más importantes, destacó el nombrar al cardenal Mazarino como su primer ministro. La reina ahora tenía el control total de sus hijos y decidió compartir la responsabilidad con Mazarino, quien se convirtió en un padre sustituto para ellos. El cardenal Mazarino, como la mano derecha de la reina, se encargó de escoger los tutores para el pequeño Felipe. Su educación se centró en idiomas, historia, literatura, matemáticas y el baile. Las personas a su alrededor describían a Felipe como un niño atractivo, inteligente y extrovertido, el cual mostró desde muy pequeño una inteligencia viva. El 11 de mayo de 1648 se llevó a cabo su primera ceremonia oficial, cuando fue bautizado públicamente en el Palacio Real. Sus padrinos fueron su tío Gastón y su tía la reina Enriqueta María de Inglaterra. Cuando Felipe tenía ocho años, la guerra civil conocida como la Fronda comenzó en Francia. Duró hasta 1653 en sus dos fases principales, la fronda parlamentaria y la fronda de los príncipes o la fronda de los nobles. Durante el conflicto, la familia real se vio obligada a huir de París en varias ocasiones, pero una noche en particular, el 9 de febrero de 1651, Ana de Austria, temiendo ser arrestada, preparó a sus dos hijos para escapar, pero fue demasiado tarde. Los nobles amotinados tomaron el castillo y demandaron pruebas de que el joven rey se encontraba en su lecho, y así la familia entera permaneció prisionera en su propio palacio. Cuando la paz regresó, se tomó la decisión de que Felipe fuera trasladado al Palacio de las Tullerías, lugar donde continuaría adquiriendo conocimientos por parte de sus tutores. En la coronación de Luis XIV, el 7 de junio de 1654, Felipe fue el encargado de colocar la corona de Francia sobre la cabeza de su hermano. A finales de junio de 1658, Luis se enfermó gravemente. Se presume que se trataba de fiebre tifoidea. Luis fue casi declarado muerto cuando, a mediados de julio, comenzó a recuperarse. La enfermedad convirtió a Felipe en su presunto heredero al trono, volviéndolo el centro de atención. Por temor a que se contagiara de la infección, a Felipe no se le permitió ver a su hermano. Durante la crisis, la reina Ana se acercó a su hijo menor, mostrándole más afecto. Después de la recuperación de Luis, Felipe una vez más fue dejado de lado. Más tarde, en 1658, el joven duque de Anjou, realizó su compra más importante, el castillo de Saint-Claude, una edificación a unos 10 kilómetros al oeste de París. A pesar de tener una casa propia, su comportamiento fue seguido de cerca por su madre y mazarino, quienes querían asegurarse de que Felipe no tuviera ningún tipo de libertad financiera significativa por parte de la corona. Gastón, duque de Orleans, murió el 2 de febrero de 1660. Por lo tanto, el ducado de Orleans regresó a la corona, ya que éste no poseía un descendiente masculino. Felipe tomó el título de duque de Orleans, a pesar de no haberlo recibido oficialmente. Desde ese día, dejó de ser llamado duque de Anjou, para pasar a ser Felipe de Orleans. En 1661, a sus 20 años, Felipe se convirtió oficialmente en duque de Orleans. Su hermano, Luis XIV, fue quien le concedió el título. Junto a éste, también recibió los ducados de Balwa y Charté. A partir de esto, Felipe fundó la casa de Orleans, cuya existencia se prolonga hasta la actualidad. Para un niño como Felipe, nacer en el seno de la familia real, no siempre fue motivo de dicha. Las responsabilidades que adquirió al nacer, y su rol como el segundo hijo del rey de Francia, lo dejaba en una abismal desventaja, en comparación a su hermano Luis, quien era el destinado a heredar el trono de su padre. Y, salvo que algo ocurriera y dejara a Luis siendo incapaz de cumplir con sus deberes, Felipe nunca usaría la corona. Este simple hecho, estableció una dinámica algo peligrosa para los dos hermanos desde el momento en que nació Felipe. Desde muy pequeño, él demostró ser un niño muy encantador, inteligente y extrovertido. Todo esto, se reducía en un riesgo para Luis a futuro. Una persona que fue extremadamente influyente en la infancia del pequeño duque, fue su madre Ana de Austria. Y, aunque la reina no crió directamente a su hijo en muchos aspectos, ella tenía bajo control casi cualquier cosa que él hiciera. Muchos historiadores opinan que ella ayudó a fomentar una de las características más determinantes en la vida de Felipe, y esta era el ser afeminado. Como era un niño descrito como muy lindo, se dice que ella se refirió a él como mi pequeña niña, y lo alentó a vestirse con atuendos femeninos. François de Molion, un controversial personaje de la corte francesa, que gustaba vestirse como una atractiva dama que se hacía llamar Madame de Sancy, fue el amigo de juegos de Felipe cuando era niño. Él escribió en sus memorias que su madre, quien era una gran confidente de la reina, y ésta, organizaban citas de juego para ambos chicos, dos o tres a la semana, en las cuales ambas los vestían con atuendos femeninos y colocaban en ellos joyas hermosas que emocionaban a ambos infantes. François compartió en su libro, como las mujeres de la corte apenas se enteraban de que el pequeño príncipe se encontraba en camino a su cita de juegos, comenzaban a alistar todo para vestir y peinar a ambos chicos con vestidos y faldas de mujer. Con el pasar del tiempo, Felipe se interesó en los vestidos, las pelucas y las joyas que su madre lo alentó a usar cuando era niño. De hecho, le gustó tanto que continuó vistiéndose de esta manera cuando ya era joven. A pesar de la desaprobación de su hermano y otros en la nobleza de la época, a menudo elegía vestirse de mujer para asistir a fiestas y bailes reales. Ana de Austria y su primer ministro, se aseguraron de que Felipe jamás obtuviera un éxito exuberante que le otorgara independencia de la corona. Y, a pesar del hecho de que su madre lo vigilaba muy de cerca cuando era un adolescente, Felipe se centró en ejercer su libertad de expresión. Y algunos atribuyen esto a las elecciones de estilo de vida que hizo más adelante. Los historiadores consideran que la motivación de la madre de Felipe y Luis, con todo esto, era evitar que ambos tuvieran a futuro una relación tempestuosa como la que desarrollaron Luis XIII y su hermano menor Gastón, el cual tras la muerte de su hermano lideró la fronda de los príncipes o fronda de los nobles contra el ascenso de su sobrino al trono. En consecuencia, tras la experiencia de aquella guerra civil, Ana de Austria y el Cardenal Mazzarino hicieron una política privada para prevenir que Felipe persiguiera ambiciones que pudiesen inducir una rivalidad entre sus hijos o que Felipe representara un peligro directo para el reinado de Luis. Las elecciones de estilo de vida que hizo Felipe son las que hacen que su historia sea tan única y fascinante. El duque toda su vida fue un gran amante de la etiqueta y la organización de ceremonias, pues era considerado un hombre de gusto exquisito y todas las fiestas organizadas bajo su supervisión eran garantía de éxito. Su extrovertida personalidad y su gusto por el maquillaje y los vestidos femeninos lo convirtieron en el centro de buenos y malos comentarios. Felipe es probablemente el hombre homosexual más famoso en la corte de Versalles. Sabiendo que su hermano desaprobaba ese tipo de prácticas conocidas en la época como el vicio italiano, Felipe las usó como la única arma que tenía para mostrar su disgusto por las elecciones del rey. En consecuencia, cada vez que el rey tomaba una decisión con respecto a su hermano, como por ejemplo su matrimonio, Felipe alardeaba abiertamente de su sexualidad para gran molestia del rey. A pesar de todo esto, Luis nunca actuó en contra de la sexualidad de Felipe y la razón, según muchos historiadores, no era precisamente compasión fraternal. Luis consideraba que Felipe nunca podría representar una amenaza para el trono cuando se sabía públicamente que era un supuesto sodomita. Así que Luis XIV siempre se hizo de la vista gorda cuando la abierta homosexualidad de su hermano se trataba, ya que si su gobierno fallaba, sería casi imposible que Felipe fuera aceptado por la gente y la corte como rey debido a su reputación. Mantener a Felipe alejado del poder ayudó a Luis a consolidar su propio absolutismo. Sin embargo, también hay otro elemento que debe considerarse. Luis y Felipe siempre habían tenido una relación cercana, y no es improbable que el rey estuviera dispuesto a otorgarle a su hermano la libertad de expresar su sexualidad, ya que, otorgarle la libertad de ejercer influencia política no era una opción. A pesar de sus permisiones, Luis nunca aprobó a los favoritos de su hermano, y por lo tanto, a menudo lo dejaba fuera de asuntos políticos que le concernían como hijo de Francia. Era bien sabido por todos en la corte que el hermano del rey gozaba de los placeres del vicio italiano, nombre con el que se referían a la homosexualidad masculina en Francia en aquella época. Se dice que en su adolescencia, el sobrino del cardenal mazarino Felipe Jules Mancini, duque de Nevers, fue el primer hombre en su vida, y los historiadores más osados sugieren que el joven Mancini actuó bajo la petición de su tío el cardenal. Sea como sea, desde entonces el duque de Orleans continuó invitando a otros hombres a su lecho, pero ninguno fue tan especial como el caballero de Lorena, un escudero al que se considera el gran amor del Messier. El hombre, cuyo nombre también era Felipe, acompañó al duque a través de sus dos matrimonios. A pesar de su inclinación por las parejas masculinas, Felipe de Orleans cumplió con su deber y tuvo varios hijos con cada esposa. Ni ellas, ni su hermano, aprobaron nunca su elección en cuanto a compañía, y por supuesto, esto resultó en un drama casi constante dentro de la corte francesa. Existían fuertes rumores de que su primera esposa, Enriqueta de Inglaterra, tampoco se mantuvo fiel a su marido, y tuvo aventuras con alguno de los amantes de su esposo, incluso con el hermano de éste, el rey. Curiosamente en 1666, el amante más destacado de su esposo, el caballero de Lorena, se unió a la casa de Orleans. Chavelier a menudo competía con Enriqueta por el poder dentro de la casa de Felipe, un arreglo muy inusual para la época. Todo esto nos lleva al día de su muerte. El 30 de junio de 1670, Enriqueta murió en el castillo de Saint-Cloud, no sin antes insinuar que había sido envenenada el día anterior. Acusó al amante de su esposo de envenenar su bebida, y por mucho tiempo aquello se creyó cierto, ya que el caballero de Lorena tenía motivos para querer vengarse de ella. En dicha conspiración se involucró a su amigo el marqués de Efiad, y es que meses antes, en enero de 1670, Enriqueta convenció al rey para que encarcelara al amante de su marido, ya que éste solía jactarse de tener el suficiente poder para hacer que el duque de Orleans se divorciara de ella. Al final, el caballero de Lorena fue desterrado a Roma. Sin embargo, debido a las protestas y súplicas del duque hacia su hermano Luis, el rey perdonó al caballero de Lorena y le permitió volver. Toda la situación fue aclarada años después tras el análisis de la autoxia. Esta reveló que Enriqueta murió a causa de una úlcera gástrica perforada después de años de dispexia. Poco tiempo después de la muerte de su cuñada, el rey comenzó a trabajar en buscarle una nueva esposa a su hermano. Luis XIV quería que su hermano tuviera un heredero que continuara con la línea Orleans. Luego de que el rey rechazara varias novias potenciales para su hermano, se decidió por la princesa protestante Isabel Carlota del Palatinado, conocida como Liselot. El 16 de noviembre de 1671 Liselot se convirtió al catolicismo romano y el 19 del mismo mes se casó con Felipe. La segunda esposa de Felipe era muy diferente a Enriqueta. Liselot no era tan atractiva ni tan esbelta como su predecesora. Y, mientras para Felipe las cosas con su difunta esposa se pusieron tensas en menos de un año de casados, con Liselot la relación marchó de la mejor manera. Ella comprendía el beneficio de la unión de ambos y, a pesar de verse en incómoda situación de soportar el mal temperamento de Felipe, provocado por la insistencia del rey a que contrajera matrimonio a poco tiempo de haber enviudado. La pareja fue feliz en los primeros años de su matrimonio. El caballero de Lorena en aquel laxo se encontraba en Italia, pero regresó en la primavera de 1672 y, a pesar de lo extraño que le resultaba a la nueva esposa del Messier, el tener que convivir con Felipe de Lorena. Liselot llegó a molestarse tanto con el constante acoso por parte de este, que amenazó con retirarse a un convento si no se detenía. En una de sus cartas, Isabel del Palatinado hace referencia a la relación de los dos Felipes de la siguiente manera, y cito, Felipe de Lorena era tres años más joven que Felipe de Orleans. Insinuante, brutal y desprovisto de escrúpulos, fue el gran amor de la vida del Messier. También fue el peor enemigo de las dos esposas de este último. Tan codicioso como un buitre, este hijo menor de la rama francesa de la casa de Lorena, a finales de la década de 1650, había enganchado al Messier como una ballena arponada. El joven príncipe lo amaba con una pasión que preocupaba a Enriqueta y al obispo de la corte, pero era claro para el rey que, gracias a la cara atractiva y la mente aguda del apuesto caballero, siempre se saldría con a suya cuando de su hermano se tratase. En otra carta, Liselot registra cuán voluntariamente dejó de compartir la cama con Felipe a petición suya después del nacimiento de sus hijos y cuán involuntariamente soportó en silencio la presencia de sus favoritos masculinos en su hogar. A pesar de tener una vida bastante dramática en la corte, en el campo de batalla Felipe era un soldado muy consumado. Él poseía un fuerte sentido del deber hacia su país, así como una inclinación por la estrategia militar. Se desempeñó bien como comandante militar en la guerra de devolución en 1676 y 1677, participó en los asedios de Flandes y, o ascendido, al rango de teniente general, lo que lo convirtió en el segundo al mando del propio Luis XIV. Ganó la batalla de Cassel contra Guillermo de Orange el 11 de abril de 1677. Este fue un logro significativo que le ganó a Felipe mucha fama, recibió tantos elogios que eventualmente se convirtió en un problema. Como al rey Sol no le gustaba la idea de que su hermano se convirtiera en una amenaza política, aparentemente lo sacó de su posición y ya no le permitió participar en más conflictos militares. Un pequeño fragmento del libro Memorias de la corte de Luis XIV por Primi Visconti reza de la siguiente manera. La gente en París se volvió loca de alegría. Realmente amaban al Messier, pero en la corte todos habían deseado que hubiese perdido la batalla por el bien del rey. Aunque, en teoría, su carrera militar fue aplastada por su hermano el rey, Felipe no se desvaneció silenciosamente en el olvido. Siguió siendo la fuente del escándalo ocasional en la corte francesa, pero también comenzó a centrarse en su amor por el arte y la arquitectura. De sus hijas sobrevivientes, dos se convirtieron en reinas y su hijo Felipe II siguió los pasos de su padre al establecer su propia carrera militar. Sus dos hijas de su primera esposa Enriqueta se convirtieron en reinas y su hijo, el duque de Charté, siguió una carrera militar activa y distinguida. Después de haber servido en la batalla de Stenquerque en 1692, así como en el asedio de Namur, como lo hizo con Felipe, Luis tuvo cuidado de limitar el poder de su sobrino. En 1701, al hijo de Felipe, el duque de Charté, se le negó un puesto en el frente de la guerra de sucesión española, que comenzó ese año. Este desaire fue la fuente de gran amargura por parte de padre e hijo. El pretexto parece haber sido el comportamiento de Charté al desfilar a su amante frente a su esposa. El 8 de junio de 1701, Luis XIV y Felipe se reunieron en el castillo de Marley para cenar juntos. Lo primero que hizo Luis al encontrarse con Felipe fue recriminarle la conducta descarada de su hijo con su amante. Felipe respondió reprendiendo a Luis por una conducta similar con sus propias amantes durante su matrimonio con la reina María Teresa, y agregó que su hijo aún no había recibido los favores que le prometieron por haberse casado con la hija del rey, Francisca María de Borbón. No obstante, el anuncio de la cena detuvo la discusión y los dos hermanos se sentaron a cenar. Felipe, enojado con su hermano, se retiró de su palacio terminada la velada y regresó a Saint-Cloud esa misma noche para una cena tardía con su hijo. Al mediodía del día siguiente, Felipe se derrumbó frente a su hijo luego de sufrir un derrame cerebral fatal a la edad de 60 años. Luis XIV sufrió profundamente la muerte de su único hermano. Sus allegados lo escucharon decir con desconsuelo, no puedo creer que nunca volveré a ver a mi hermano. Isabel Carlota del Palatinado, la viuda de Felipe, mostró su afecto por su difunto esposo en varias cartas que compartía con sus familiares y conocidos. Entre muchas, destaca la siguiente. Me gané a Messier durante los últimos tres años de su vida, incluso solíamos reírnos juntos de sus debilidades. Tenía confianza en mí y siempre se puso de mi lado, pero antes de eso, solía sufrir terriblemente. Estaba empezando a ser feliz a su lado cuando el Todopoderoso me quitó al pobre Messier. Si los que están en el otro mundo supieran lo que sucede en este, creo que su Alteza, el fallecido Messier, estaría muy complacido conmigo, ya que he revisado sus cajas para encontrar todas aquellas cartas escritas por sus novios y las he quemado sin leerlas para que no caigan en manos de otras personas. Entonces, recibo un gran consuelo por parte del rey, ya que, de lo contrario, no podría soportar mi posición. Cuando el rey habla de Messier, se conmueve. Felipe, duque de Chartier, se convierte en el heredero universal de su padre y recibe el título de duque de Orleans. El rey le otorga todas las pensiones, todas las casas, los sirvientes, los guardias, el canciller, los regimientos de caballería y la compañía de los gendarmes de los que era titular su padre. Luis se siente muy solo y todos en acorde consideran que Felipe fue la única persona en este mundo en conocer en todos sus niveles la humanidad y camaradería de su majestad, el rey Luis XIV.